¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan que hoy os va a pegar la chapa. Resulta que vuelo un poco regulero porque acabo de venir de hacerme el entreno del día. Y vuelo un poco regulero también porque estos días estoy subiendo y bajando escaleras como un loco porque ya os lo dije el otro día, me acabo de mudar. Y aprovechando que me acabo de mudar, tenía ganas de contaros algo que puede ser que no sepáis de mi vida, pero que con la mudanza me ha florado un poco el recuerdo o el sentimiento o esa sensación de algo que tenía dentro y que creo que tenía que sacar. Y en cierto modo, así cierro un paréntesis, que se abrió hace 10 años y en el que ha habido mucha, mucha, mucha mierda. No sé si mala suerte o mal karma o lo que sea, pero mierda en general sí que ha habido bastante. Hace 10 años, yo tenía 22 añitos, me mudé a Barcelona por primera vez, me iba de casa de mis padres con todo lo que se implica, hostia, un chaval que se va a la gran ciudad, la gran ciudad que tanto le gusta, la gran ciudad en la que ha estudiado, la gran ciudad en la que ya está trabajando. Y me sentía al puto amo. Me sentía al puto amo por muchos motivos. El primero de todos es porque me mudé a un piso de compra. Joder, con 22 años dices, hostia, chaval, primero que fue un error, pero segundo que dices, coño, ¿y cómo lo hiciste? Bueno, muy sencillo. En ese momento yo trabajaba en una radio muy importante, en una radio líder, y era como una futura y joven y prometedora, promesa, que lo iba a reventar en las ondas catalanas, españolas, europeas, mundiales y lo que sea. Cobraba muy bien, además. Aparte de eso, acababa de hacer el salto de una tele local a una tele de ámbito de toda Cataluña y también cobraba muy bien por ello. Aparte de eso, disfrutaba y también cobraba muy bien por jugar a fútbol. Era sub-23, con lo cual quiere decir que todavía tenía una muy buena progresión y todo apuntaba que, vamos, que era el puto amo. Me acababan de ofrecer ser futuro socio, tener opciones de ser socio de una empresa en la que yo creía mucho, en la que en ese momento, ya casi hace 10 años, hablábamos de contenidos en lugar de publicidad, etc. Yo creo que en ese momento éramos pioneros en muchas cosas. Tenía una novia de puta madre, mi familia estaba de puta madre y yo, sinceramente, como os he dicho antes, pensaba, San Juan, esto lo vas a reventar. Y, sinceramente, pensaba que todo eso que había llegado hasta ese momento era solo el principio y que lo grande, lo bueno, lo que lo iba a reventar, estaba por llegar. Craso error, porque lo que iba a llegar es que me iba a reventar a mí. Pero bien, todo eso que parecía tan cierto, no es que fuera falso, pero desapareció porque en los siguientes días, semanas, meses y años, en muy poco tiempo, se fue todo a la mierda. Primero tuve una lesión de rodilla, me rompí el cruzado, el lateral y el menisco. Esto, para quien sepa de fútbol o de deporte en general, es la triada y es casi la sentencia de muerte para un deportista. Después de esto, me echaron de la radio al cabo de un tiempo porque resulta que todos los que éramos autónomos y estábamos ahí en situación irregular cuando la crisis llamó a la puerta, pues a nosotros nos dieron una patada en el culo y nos echaron por la ventana. Después de esto, el programa de tele en el que estaba se acabó porque no funcionaba bien y tal, y bueno, la cadena decidió cancelar ese programa de tele. Esa sociedad en la que iba a entrar jamás entré y al contrario, me tomaron el pelo y me fui a la calle. Me dejó la novia y todo eso, que bueno, más o menos podría haberse ido superando, se acabó agravando con lo más heavy de todo. La única cosa que no tenía solución y que era irreversible que fue la muerte de mi madre por un puto cáncer que sin avisar se la llevó en un mes. Y eso no es que me hundiera a mí, es que hundió a toda mi familia, a mí incluido, a mí a bordo, a mi padre, porque no solo a nivel personal, también a nivel empresarial, a nivel económico, por así decirlo, porque mi padre hacía poco que había conseguido comprar por fin a los sesenta y pico años ya el taller que toda la vida había tenido de alquiler, tal no sé qué, pues así somos los sanjuanes que aunque sea tarde lo acabamos consiguiendo, pues cuando había conseguido comprarlo con un crédito que le voy a dar al banco, que no sé qué y tal, pues mi madre, que es quien llevaba toda la parte de números y mi padre llevaba la parte, pues eso, del trabajo, de la mecánica, etc., pues nada, eso se hundió y mi padre ya no tuvo más fuerzas como para seguirlo tirando para adelante. Mi hermana también acabó hecha una mierda, yo también acabé hecha una mierda, y yo además en ese momento sin trabajo, sin nada, pues llegué a deber cinco, seis o siete, no sé exactamente, es que no quiero ni pensarlo porque es pánico, es mucho sufrimiento lo que pasé en esos meses y años, de hipoteca, con lo cual la única suerte que tuve ahí es que el banco que me había dado la hipoteca, como era el banco de toda la vida de mi familia, no me desahuciaron por eso, y bueno, encontramos la manera de poco a poco a la que yo encontré trabajo irlo pagando otra vez como pude. Y ahí realmente me vi hundido. El ejemplo es, muchas veces habéis escuchado la frase esa, ¿no?, de, bueno, durante una semana solo comes pan, agua y arroz. Bueno, yo en esa época supe lo que era esto. Era realmente jodido, muy, 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 muy jodido. Entonces, lo que parecía que empezaba en esa mudanza, que era, aquí empieza todo lo bueno, fue justamente todo lo contrario. De esta mudanza que estoy haciendo ahora, diez años después, en la que, claro, vosotros, los que me conocéis desde hace dos años, decís, ¡Ah, coño, el San Juan! ¡Hostia, Ironmans, Ultramans, correr, no sé qué! Cada día que yo lo hago un vídeo, a este tío le va de puta madre. E incluso los que me conocéis de hace cinco años de Visto lo Visto, ¡Hostia, presenta un programa donde van los mejores humoristas! Y siempre hay 700 personas en el teatro y les aplauden. Y no, estos tíos les va de puta madre en Visto lo Visto, en Gordón, sin, etcétera. La verdad es que ahora no podemos quejarnos, porque curramos como bestias pardas, pero esto es lo que nos gusta. Pero, joder, ya se pueden pagar todas las facturas, etcétera. Pero estuvimos mucho tiempo. Y cuando digo tiempo, no me refiero a días o a semanas o a meses, a años y más de uno, a poder levantar todo esto y a que la cosa pudiera empezar a funcionar. De esta mudanza que hago ahora, diez años después, creo que cierro paréntesis de toda esa mierda que iba por el camino, porque ahora la verdad es que las cosas... Currando mucho, como decía, pero, hostia, los números empiezan a salir. Y estoy muy contento de poder estarlo explicando. Aprendí un par de cosas. La primera cosa que aprendí es que de la vida no puedes fiarte, porque es muy hija de puta, y que incluso cuando estás aquí, o es más, sobre todo cuando estás aquí, si te confías, si no vigilas, si no estás ahí dándolo todo, buscando cosas nuevas, etcétera, y aún así te puede pasar, pues puede venirte una hostia o lo que me pasó a mí, una manada de hostias que vinieron una detrás de otra. Y la otra cosa que aprendí es justo lo contrario, que de la vida no puedes fiarte, porque incluso cuando te viene la manada de hostias y estás hundido y sabes que toca catacrac, pues por necesidad, por deber, por ganas, por lo que sea, por lucha, tienes que levantarlo. Y el único que se lo puede creer, luchar, quererlo y apretar los dientes, aunque luego haga falta suerte y karma y todo lo que sea, y ayuda que la tienes que pedir tú, pues el único que lo puede levantar eres tú. Estas dos cosas aprendí. La otra cosa que aprendí es que en todas las mudanzas siempre dejo alguna cosa por el camino. De hecho, bastantes cosas. Dejo libros, dejo pelis, dejo muebles. ¿Por qué? Hay cosas que me gustan, pero por motivo número uno. Porque creo que de las cosas tenemos que aprender a desprendernos. Nuestro corazón no lo pueden ocupar cosas, materiales. Hay una frase que es muy bonita, que dice las mejores cosas de este mundo no son cosas, y es cierto. Y la otra es que, bueno, dejando cosas por el camino, pues dejo espacios vacíos para poder sorprenderme con historias, personas, momentos, situaciones, lecciones que puedan entrar. Así que vaya chapos y soltado, pero creo que es lo que he aprendido de este paréntesis en mi segunda mudanza, que ahora estoy en un piso de alquiler. Ya no cometeré el error de comprar nunca nada más de esto. Y la verdad es que estoy muy contento de haberlo aprendido y de poderos lo comprar. Gracias.